45. Uno de los siguientes síntomas no forma parte de la clínica típica de la intoxicación por cocaína. ¿Dotores, cuál es la respuesta? A ver, hipotermia. Muy bien, puede haber taquicardia, puede haber convulsiones, puede haber hipertensión y puede haber midriasis. No hay hipotermia. Por el contrario, ¿qué hay? Hipertermia, ¿no? Hipertermia. El paciente está sudoroso, hace frío y está con polo. A repente se quitan el polo, ¿no? Muchas veces están andando y puede producir hipertermia, pero no produce hipotermia. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento de una intoxicación por cocaína? Vamos a utilizar benzodiazepinas. Las benzodiazepinas nos van a ayudar aquí. Aquí está, ¿no? Los síntomas de intoxicación por cocaína abarcan ansiedad y agitación, presión o dolor en el pecho, dilatación de las pupilas, sensación de estar embregado de euforia y aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Vamos a ver, pregunta número 46. Una pregunta bastante extensa. Vamos a ver. Una chica de 17 años es llevada al servicio de urgencias por sus padres debido a que la han encontrado en su habitación realizándose cortes en los antebrazos. La paciente dice hacerse los cortes para sentir que existe, ¿ya? O también puede decir, yo prefiero el dolor a la indiferencia. También es otra de las frases, ¿sá? Prefiero esto a no sentir nada. Otra de las frases que pueden decir. Y realmente, o sea, no es que lo digan por decirlo o no lo están diciendo para llamar la atención. Realmente eso está pasando, ¿ya? O sea, realmente eso pasa. Y expresa sentimientos crónicos de vacío. Es conocida en el servicio de urgencias por numerosos intentos autolíticos que ha realizado mediante la ingestión de pastillas. Refiere tener atracones bulímicos con cierta frecuencia y sus padres están preocupados, digamos, estamos preocupados por su promiscuidad sexual y su tendencia a intoxicarse con alcohol de modo impulsivo. Durante la entrevista dicen en ocasiones que quiere irse de vacaciones para poco después ponerse a llorar y expresar deseos de suicidio. Nos pregunta, ¿usted sospecharía en qué tipo de trastorno de personalidad en este caso? Muy bien, doctores. La pregunta es ¿por qué? Autolesión 1, ¿qué más? Dos, sentimientos crónicos de vacío, ¿qué más? Propensión a la adicción del propio cuerpo, ¿qué más? Actos impulsivos en, puede ser en sexo, atracones de comida, van dos. Entonces ya tiene todos los criterios más o menos, ¿no? E inestabilidad afectiva, miren aquí. Inestabilidad afectiva. Entonces tiene cuatro criterios. Entonces califica como trastorno limítrofe de la personalidad. ¿Era más frecuente en hombres o en mujeres? En mujeres. La prevalencia cercana al 3%, uno de los más elevados, pero también hay que reconocer que es el que más se beneficia, porque de todos es el que va a terapia, va a terapia, toma su medicación, acude a buscar ayuda, ¿ya? De todos los trastornos de personalidad es el que busca ayuda. Y obviamente, ¿cuál es el primer paso para mejorar? Buscar ayuda, ¿no? Buscar atención. Ese es el primer paso. Si nunca vas a consulta, nunca vas al médico, es como aquella persona que dice, ay, yo nunca he bajado de peso, yo no puedo bajar de peso. ¿Ha ido un nutricionista? No. ¿Ha ido algún endocrinólogo? No. ¿Cuándo fue la última vez que se pesó en la balanza? Hace seis años. Entonces, pues ya es un poco difícil, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tú encuentras una persona que va a un nutricionista, que va a un endocrinólogo, a un especialista en metabolismo, no quiere decir que necesariamente vaya a bajar de peso, pero sí va a mejorar, de repente, el peso actual que tiene. Pero si no vas, es muy difícil. Es como cuando conversas con una persona y le dices, ¿cuál es tu principal deseo? Yo me quiero ganar los 10 millones de la lotería que están sorteando ahora, que van a sortear este miércoles. ¿Cuántos son? 10 millones 700 mil. ¿Te quieres ganar? Sí. Oye, ya compraste el... No. Entonces, ¿cómo te vas a ganar? Entonces, no se va a ganar. Tienes que comprarte primero el número, no sé, el voucher o el ticket, ¿no? Si no, no vas a ganar. Bien. Trastorno borderline, sentimientos de vacío, impulsividad, evita la separación, poca tolerancia a la frustración, búsqueda de emociones, lesión del propio cuerpo, más frecuente en mujeres, prevalencia hasta el 3%, hasta el 3%. 47. Una persona... Sí, dígame, sí, doctor, dígame. ¿No puedes comentar el físico, más realidad del físico? A ver. Acá. El físico es físico. Ah, ya, perfecto. Vamos a... Muy bien. Buena pregunta, doctor. El trastorno esquizoide. Vamos a resumirlo, ¿ya? Ahora, el trastorno esquizoide es aquella persona que va a disfrutar de un estado de soledad, que no le va a gustar estar en relación con otras personas, va a preferir actividades solitarias. ¿Dónde puedo trabajar? A ver, en el Parque Nacional quiero ser uno de los pocos cuidadores. Uno de los pocos, solamente hay cuatro, ¿ah? Y la extensión es gigantesca, pero va a haber animales, ahí va a estar contento, estar feliz. Prefiere esas actividades. Segundo, no participa en las reuniones sociales, ni participa en las reuniones familiares. No va al Día de la Madre, no va al Día del Padre, no va en Navidad. Se muestra indiferente a los halagos o a las críticas. Tú le dices, muy bien tu trabajo. Ah, ok. Tú le dices, qué pésimo tu trabajo. Ok. No tiene redes sociales. Es una de las características, ¿ah? Que faltaría agregar acá como criterio. Hay que entender que cuando salieron los criterios diagnósticos, no había el fenómeno de redes sociales que hay ahora. ¿Ya? No hay. Entonces, nos lleva a sospechar. ¿Por qué? No tiene cuenta en Face, no tiene cuenta de WhatsApp, no tiene cuenta en Tinder, no tiene Twitter. ¿Ya? Apenas tiene un celular, pero no lo va a utilizar el celular para comunicarse con familiares y amigos, sino netamente para un tema laboral. Evita de repente hasta conversar y que hablen, solamente se va a comunicar, va a preferir comunicarse por mensajes de texto. ¿No? Tiene que hacer tal cosa a tal hora, ok. Tiene que hacer otra cosa, recibido. Ok, recibido. Nada más. ¿Ya? Y esa persona la característica es que se siente bien así. Pero miren acá, el esquizotípico es en cambio extravagante, estrafalario en su ropa de vestir, en la ropa, en sus ademanes y en su aspecto, ¿no? En su aspecto, el tipo de peinado de repente que tiene, los accesorios que puede utilizar. Después, es suspicaz y a veces suele tener cierta paranoia. Tercero, tiene un afecto inapropiado, pero sobre todo es distante. Pueden agregarse algo que no está presente en el resto de trastornos, las ilusiones corporales. Algunas veces en el trastorno esquizotípico puede agregarse el pensamiento mágico. No llega a ser delirante, ¿ah? No llega a ser delirante, pero puede haber pensamiento mágico, como por ejemplo puede sentirse atraído hacia el espiritismo. ¿Sí? ¿Conocen el espiritismo? ¿No? Las ánimas, el espiritismo puede sentirse atraído hacia los extraterrestres, ¿no? Se va a Chilca y está esperando que vengan los ovnis de repente, ¿no? Crean las teorías conspirativas, por ejemplo esto, crea estos videos y nos habla de todo esto. Está muy involucrado en estas cosas. También es conocido como esquizofrenia latente. También conocido ese nombre, también lo abarca. Es bastante raro, es mucho más raro que, digamos, el trastorno esquizoide o el trastorno paranoide o el trastorno inisocial. Pero si ustedes son un poco más acuiciosos, un momento, este rasgo de acá, ¿no lo tiene acá tan bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y este rasgo de acá? ¿No lo tiene acá tan bien? ¿Sí? Pero esto de acá, este poquito de extravagancia, ¿no puede ser también un poquito de histriónico? Sí. Hay como que un poco de cada cosa. ¿Se dan cuenta? Esa es la característica. Si yo tuviera que definir, a ver, ¿cómo diferencio, así, rápidamente, una persona esquizoide de una persona esquizotípica? Bueno, usted va a encontrar una persona esquizoide, va a evitar ir a una reunión social, ¿correcto? No va a ir. Y si por A o B está en una reunión, necesariamente, donde tiene que ir obligado, brazos cruzados, en la esquina, mira. Y antes de que acabe la reunión, se va. No dice estoy a favor, no dice estoy en contra. Y si le dicen hay que pagar tanto, ya lo pagó y se va. ¿Sí? Correcto. Un paciente esquizotípico, puede ser que esté sentado adelante, de repente al medio va a hacer la reunión. Hasta de la forma como se sienta, ¿no? ¡Piro la palabra! A ver, señor, ¿qué es lo que piensa? Lo que usted me está presentando probablemente no esté considerando y la forma de hablar también es bastante peculiar, ¿no? Se va a mostrar en cierta manera suspicaz. Y entonces vamos a decirle, pero señor, entonces usted, ¿qué consideraría que sea necesario para mejorar la empresa, por ejemplo? Esperemos que se nos presente la oportunidad para traerle la información que yo considere conveniente. Se retira, se sienta y se va. Todo el mundo dice, oye, ese pata, tu pata, ¿no? Porque, o sea, algo no, algo tiene que no está bien. No me parece un poco raro, un poco estrafalario, un poco raro. Prefiero que no de lejos nada más. ¿Ya? Pero ahí está la diferencia. Participa más en el contacto con otras personas que el trastorno esquizoide. El trastorno esquizoide va a evitar cualquier tipo de contacto con otra persona. Y el trastorno esquizoide se siente bien así. ¿Ya? Se siente bien así. Muy bien. Vamos a pasar a la pregunta número 47. ¿Qué nos dice aquí? Una persona que lleva una vida bastante marginal, acá sí, déjeme decirle, no entiendo muy bien qué significaría ser marginal, porque la palabra marginal tiene varios términos, o sea, varios usos podría tener y va a depender mucho del contexto, ¿no? Va a depender mucho del contexto. Con un repertorio limitado de intereses, una llamativa ausencia de relaciones sociales y con una respuesta emocional escasa. Digamos, quitémosle el término marginal. Pongamos, una persona que lleva una vida bastante al margen de las redes sociales, ya está. Con un repertorio limitado de intereses, una llamativa ausencia de relaciones sociales y con una respuesta emocional escasa. Digamos, tiene hambre y dice, restaurante, no, mucha gente. Delivery, ya. Delivery en moto, uno. Delivery en drone, en drone, pues. ¿Sí? Si no ver a nadie, ¿correcto? Ya. ¿Qué tipo de personalidad es? Muy bien, doctores, esquizoide, ¿no? Correcto. Evita, evita el contacto con las personas. Y se siente bien así, ¿ya? Se siente bien así la persona, ¿no? No es que esté sufriendo, ¿no? Esquizoide, acá. Afectividad restringida, prefiere actividades solitarias, no busca a las personas. O sea, sí, obviamente, si no busca a las personas, tienen muy poco interés en tener relaciones sexuales también, ¿ah? Porque para tener relaciones sexuales con otras personas, necesitas, ¿qué cosa? A otra persona, ¿no? A otra persona, necesitas otra persona, necesariamente. Entonces, no van a estar buscando eso, es más frecuente en varones, recuerda, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 48. A ver. Una adolescente se desmaya en clase de gimnasia, siendo llevada al tópico del instituto. Allí se detecta una tensión arterial de 70 sobre 45. La chica está muy delgada, tiene un índice de masa corporal de 15. En la anorexia nerviosa, un criterio era índice de masa corporal debajo de 17.5, acá está en 15. Detalle que no habíamos notado hasta la exploración física. No tiene ninguna enfermedad somática conocida que explique su estado, que ella tiende a minimizar. Tiene amenorrea desde hace seis meses. ¿Cuál de las siguientes conductas no sería típica en esta paciente? Vamos a ver. Primero, hay que ver. ¿Qué cosa es lo que tiene la paciente? Un trastorno de conducta alimentaria muy probablemente sea una anorexia nerviosa, ¿no? Porque tiene amenorrea, tiene un índice de masa corporal de 15. Y ya, bueno, hasta ahí. Vamos a ver. Posiblemente también esté asociado a hipotensión arterial y posiblemente también esté asociado a piel fría y posiblemente tenga la nube y todo ello. Pero hasta ahí. ¿Va a tener preocupación por el aspecto físico? Correcto. ¿Va a tener hiperactividad académica y física con restricción? También, ¿no? ¿Va a ir a una piscina y se va a poner un traje de baño? No, no. ¿Correcto? No lo hacen. Lo van a evitar. Evitan mostrar su cuerpo. Es una característica. Los pacientes con trastorno de conducta alimentaria no suelen mostrar su cuerpo. Los cubren. Desinhibición sexual. ¿Habrá desinhibición sexual? Probable uso de laxantes. Sí, va a usar. ¿Piel caliente? No hay. Hay piel fría, ¿no? Hay piel fría, ¿ya? Hay piel fría. Y me preguntan, ¿cuál de las siguientes conductas no sería típica de la paciente? La piel caliente, obviamente, y la desinhibición sexual. No hay. No hay, ¿ya? Acá también marcar la piel caliente, ¿ya? Acá hay dos alternativas. La desinhibición sexual y la piel caliente. ¿Cuál de las siguientes conductas no sería típica de la paciente? Ah, ¿cuál de las siguientes conductas? Muy bien, doctor. Excelente. Usted ha hecho una apreciación de psiquiatra. Acá dice desinhibición sexual. Y eso es una conducta. La piel caliente es un... Signo. Correcto, ¿ya? La piel caliente es un signo. Muy bien. Y acá me hablan de conductas. Por lo tanto, la respuesta es desinhibición sexual. Estoy muy orgulloso del trabajo que he hecho. Ya me han superado en estas tres clases nada más, ¿ah? Muy bien, doctores. Bien, anorexia, pérdida de peso excesiva, aspecto delgado, recuento de células sanguíneas normal, fatiga, insomnio, pigmentación azulada de los dedos de la mano, cabello quebradizo, vello suave, celanugo, amenorrea, piel seca, ritmo cardíaco irregular, hinchazón de los brazos, erosión dental. A ver, pregunta. En una paciente con anorexia nerviosa, índice de masa corporal de 16, quien presenta amenorrea de 6 meses, solicitaría o no, o amenorrea de un año, solicita o no solicita una densitometría ósea. Sí, ¿no? Correcto. Se le tiene que solicitar, amenorrea de 6 meses, tiene que solicitarlo, ¿ya? 49, Carlos es un niño de 7 años que sufre con frecuencia castigos en clase por no aceptar la disciplina. Pasa las horas de clase levantándose continuamente del pupitre, interrumpiendo al profesor con preguntas y comentarios fuera de lugar y molestando a sus compañeros, quienes han comenzado a hacerle la ley del hielo, supongamos. Pues dicen que es muy bruto, que no sabe esperar su turno ni respetar las reglas de los juegos. En casa se comporta de forma parecida, ha roto juguetes y sufriendo con frecuencia accidentes, ya que no mide el riesgo. Su madre dice que a veces parece que no escucha cuando le habla, que deja los juegos a medias y que nunca acaba las tareas. Su cociente, su CI, es de 120 y en la consulta está algo distraído, fijándose los objetos de la misma con ligera inquietud. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de elección? Primero hay que saber qué cosa tiene, ¿no? ¿Qué cosa tiene este niño? Déficit de atención con hiperactividad. Muy bien. ¿Y cuál es el tratamiento? Metilfenidato, ya. Le vamos a dar metilfenidato. Pero también puedo darle atomoxetina, ya. En segundo lugar, lo que puedo utilizar es atomoxetina. En adultos, hasta hace un par de años, utilizábamos para el déficit de atención modafinilo, que era un medicamento para tratar la narcolepsia en dosis bajas. Pero modafinilo está siendo... Han existido reportes de cuadros de hipertensión y de patología cardíaca, o sea, al uso de modafinilo. Por lo tanto, su uso se está restringiendo mucho en varios países. Inclusive, la disponibilidad de modafinilo ahora en Perú es muy escasa. Es muy escasa la disponibilidad de modafinilo. Obviamente, por esa observación que se está haciendo y porque está siendo retirado en algunos países. Pero en niños no usamos modafinilo. En niños podemos usar metilfenidato y otro de los medicamentos que podemos usar es atomoxetina. Y por último, la pregunta número 50. ¿Qué nos dice? ¿Dentro del autismo infantil es frecuente observar alteraciones conductuales? ¿Pero no es típico encontrar qué cosa? Vamos a ver. ¿Es más frecuente en varones? Correcto. ¿Hay desinterés por las relaciones con otros niños? También. ¿Hay escaso contacto ocular? También, ¿no? ¿Hay estereotipias motoras? Correcto, ¿no? Lo que no hay es una relativa preservación del lenguaje, ¿ya? No hay. Aquí, para poder reconocer cómo se comporta un niño con autismo infantil, ¿ya? Creo que fue la última. Muy bien, doctores. Cualquier duda o consulta, encantado de poder resolverla, ¿ya? No hay un problema. No hay un problema. No hay un problema.